El discurso a Hugo Benitez para que vaya eliminando. A ver, ¿tú qué quieres? Te lo presto pues. Ahí está, va. A ver, a ver, a ver, a ver. Como son muchos participantes, primero cuatro y luego otros cuatro. Es zapateado individual. No, 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 pero primero cuatro y luego otros cuatro. Los primeros cuatro en centro. Uno, dos, tres, uno. Bueno, Angélica, bueno, Angélica. Es Angélica, acá hay toda mi. Uno, dos, dos más, dos más, dos más, dos más. Bueno, ok, vámonos, vámonos, suéltemela, suéltemela. Vamos a zapatear de arreglo, Valentín. ¿Qué número? ¡Abre, ábre! Ahí vamos, ahí vamos. Hoy le canto con orgullo a toda tierra caliente, a que buenas tradiciones nos siguen también su gente. Siempre ha sido conocido por la industria de la peguada, el gran sombrero de este día, que le ha dado mucha fama. La sombra no se ha pateado, se me alegra en el corazón, dejando la guerra no es droga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, Angélica, aplauso. ¡Dana! ¡Fuero! ¡Nayo! Ok, califican Nayo y Dana Los siguientes cuatro, los siguientes cuatro, ¡vámonos! Los siguientes cuatro, uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, Pedrito, Lulia, Sonia, ¿y quién más? Irvin Irvin, ¡vámonos! 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 ¡Abre el cancha! ¡Vámonos! ¡Fáltamela, váltamela! ¡Nayo! ¡No, no, no, no! ¡Nayo, Nayo, 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 ya! ¡Nayo, hermano, ya! Descansa, Nayo, ya, ya clasificaste Recuerden, los boletos son cortesía de Radio La Reina del Sur Gracias por estar apoyándonos y los esperamos este Noviembre 7, no, 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 no! Y en plazas, en América, en Salón, Acapulco Regulo Valentín Abrechus, mi esposa Venga, venga Y apúbala con el campo Apúbala, guacha Y arriba San Antonio de las Huertas Venga, señor Dos, uno Venga, venga A ver Aplausos por acá A ver, Sony, al frente por favor Aplausos para Sony, le damos Brazos, brazos Señora Obdulia, San Antonio de las Huertas A ver A ver Aplausos para Irvin El amigo Irvin Tasto A ver, con Don Pedro acá Don Pedro a la rama Gracias, hermano A ver, está todo bien este Está complicado esto A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, Carmelo Sáquenme la duda, por favor Otra vez ¿Otra vez? ¿Y qué? No, no, no Ya que decida la señora Sí A ver, a ver Ya, ya que decida la señora Aplausos para la señora No, pero falta Son eliminator Aplausos Por favor Aplausos Aplausos Ahí va Califiquen la siguiente ronda El señor Pedro Balandrano Y la señora Fusilia Jaimes Bravo ¿Quién más? ¿Quién va a participar? Otros cuatro ¿Otros cuatro? ¿Quién más? ¡Claro! 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 Sí se vale, señora Pásale Pásale De todas formas, si gana el boleto lo va a donar A ver El chiste es participar acá A ver ¿Quién fue yo? Acá tenemos una Rosy Felipe ya está inscrita para acá DJ San Antonio también Acá en la viva de Houston Por favor All 4G Wilders Gracias Acá la distinguida esposa El señor El señor Benítez también A ver Otros dos Por allá muchachos Gatito Ándale Gatito Que se diga algo acá de Dallas Texas ¿Verdad? A ver Justino No No, sí ¿Cómo que no? Sí Es sin pareja Es solo Es solo Justino A ver Por favor Justino Aplausos para Justino Hernández también Vale ¿Uno más? No Ya tenemos los cuatro a ver No